La obra original compuesta por un compositor galés en los últimos 50 años. Único coro participante, coro de la Escuela de Música de Gaiman. Si pernias de Barot, nos escuchamos. La obra original compuesta por un compositor galés en los últimos 50 años. La obra original compuesta por un compositor galés en los últimos 50 años. Si pernias de Barot, nos escuchamos. La obra original compuesta por un compositor galés en los últimos 50 años. La obra original compuesta por un compositor galés en los últimos 50 años. La obra original compuesta por un compositor galés en los últimos 50 años. Gracias. 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 Gracias.